Análisis en la frecuencia de hoy. 2 y 38 minutos de la tarde, amigas y amigos, y es un gusto darle la bienvenida hasta ahora a Aimé Zambrano, fundadora de Utopics, coordinadora también del monitor de femicidios y siempre una referencia para los medios de comunicación. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Aimé. Hola, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver la actualización de cifras de femicidios y de violencia contra las mujeres, de acuerdo con los datos que ha podido registrar Utopics. ¿Hasta cuándo tienen el registro, Aimé? Tenemos el registro hasta el mes de abril. Esta semana vamos a actualizar hasta el mes de mayo, pero actualmente tenemos hasta el mes de abril. Vamos a recordar las cifras, Aimé, por favor. Ok, bueno, en lo que ha sido el primer cuatrimestre del año 2024, hemos contabilizado un total de 61 posibles femicidios consumados en Venezuela y hemos contabilizado además un total de 96 casos de femicidios en grado de frustración en cuatro meses, desde enero hasta abril del 2024. La gran mayoría de los casos asociados a lo que son los posibles femicidios consumados ocurrieron en el estado Miranda, que es el estado donde hemos contabilizado una mayor cantidad de casos con un total de 10 casos de femicidios, posibles femicidios consumados. Igualmente, bueno, sigue el estado Zulia con cinco casos, Distrito Capital con cinco casos, los estados Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida con cuatro casos cada uno y el estado Mónagas con cinco casos también. Hemos también, bueno, visto uno o dos casos o tres casos en el estado Aragua, en Varinas, en Trujillo, en Nueva Esparta, Táchira, Sucre, en diversos estados. Igualmente, podemos decir que la gran mayoría de los casos, las edades, siempre pasa que son adolescentes y mujeres en edades comprendidas entre los 16 a los 45 años. Hemos visto un incremento en casos de mujeres de 31 a 45 años. Igualmente, con relación a lo que es el tipo de armamento, el tipo de arma utilizada, hemos visto un cambio con relación a años anteriores. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los casos están ocurriendo con el uso de armas blancas. A diferencia de años anteriores que veíamos que la mayoría de los casos eran por armas de fuego. Esto es un cambio significativo porque año tras año hemos visto que la mayoría de los casos ocurren por el uso de armas de fuego. Igualmente, en los casos de femicidios en grado de frustración, estamos viendo que la mayoría de los casos son con armas blancas. Seguido, luego, de armas de fuego, por golpes y por asfixia mecánica. Igualmente, bueno, en Venezuela, algo que siempre también hemos visto año tras año es que la mayoría de los casos ocurren a manos de parejas o exparejas. Y esto, bueno, tiene un nombre dentro de lo que es el protocolo latinoamericano de muertes violentas de mujeres, que son los femicidios íntimos. Siguen siendo estos femicidios íntimos la mayoría de los casos que ocurren en el país, seguidos de casos de femicidios por bandas delincuenciales, casos de femicidios por familiares, que en este caso, bueno, son padrastros, hijos, hermanos. Hemos visto dos casos de inducción al suicidio en adolescentes y de femicidios no íntimos también hemos visto casos. Cuando hablamos de lo que son los femicidios en el exterior, igualmente hemos contabilizado ya hasta el mes de abril un total de 35 casos. De estos 35, 16 ocurrieron en Colombia, 7 ocurrieron en Perú, 3 ocurrieron en México, 2 en Trinidad y Tobago, 3 en Ecuador, casos en Chile, en Perú, la mayoría de los casos asociados a redes de trata y de prostitución forzada. Y en Colombia están casos asociados a este tipo de crimen, pero también casos de femicidios íntimos. Sí, parejas que terminan asesinando a su pareja, parejas o exparejas. Pero además aquí vemos dos tipos de femicidios. Podríamos decir dos tipos de agresores. Agresores que son parejas venezolanas, o sea, tanto la víctima como el agresor son venezolanos, y pensamos que ya venía una situación de violencia presentándose. Migran y la situación de violencia se agrava y, bueno, terminó ocurriendo el hecho del femicidio. E igualmente casos donde el agresor es de otra nacionalidad, no necesariamente es venezolano. Y esto lo estamos viendo mucho, sobre todo la primera, que es de parejas venezolanas. Jaime, ahí le recordamos que estamos conversando con Jaime Zambrano, fundadora de Utopics, los datos de este primer cuatrimestre de violencia contra las mujeres. 96 casos de femicidio en grado de frustración, 61 posibles femicidios consumados. ¿Es más que el año pasado para el mismo periodo? ¿Es igual? ¿Es menos? Mira, para el mismo periodo está muy parecido. En el año 2023 contabilizamos 63 casos en cuatro meses y ahorita estamos contabilizando 61 casos. Entonces vemos que es una disminución muy pequeña. Lo que sí estamos viendo es un incremento con relación a lo que son los femicidios en grado de frustración. Que los casos se han venido, estamos viendo una gran cantidad que se han venido sumando mes tras mes, desde mediados de junio del año pasado y en lo que va de 2024. Y bueno, ahí podríamos decir que puede tener varias causas. Una, bueno, que los medios están, porque además siempre insistimos en esto, que somos un subregistro y que nos basamos en los datos que aparecen en los medios. Entonces los medios están recogiendo mucho más los casos referidos a los femicidios en grado de frustración. Igualmente los cuerpos policiales, que al final generalmente son la principal fuente de estos medios, están reseñando muchísimo más este tipo de casos. O también puede ser que esté ocurriendo que haya una mayor conciencia con relación a este tipo de hechos. Y hay una denuncia en el momento por parte de vecinos, de familiares o incluso de mujeres que llegan a hospitales, son heridas y bueno, y la denuncia se hace incluso desde el mismo centro hospitalario. Esto también se está reseñando en los medios, ¿no? Entonces estamos viendo un incremento con relación a este tipo de casos. Y esto del uso de armas blancas, que por lo menos en el mes de abril nos impresionó mucho, que la gran mayoría de los femicidios en grado de frustración eran por armas blancas, golpes y el uso de fuego, el uso de material inflamable y de intento de quemar la casa o intento de quemar directamente a la víctima o a los hijos de la víctima junto con ella. Aimea, ¿qué atribuye que haya aumentado el uso de armas blancas tanto para los femicidios consumados como para los femicidios en grado de frustración? Bueno, algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención, siempre con relación a otros observatorios, es que generalmente en otros países los femicidios estaban asociados al uso de ese tipo de armamento, armas blancas, la asfixia o los golpes, por ser un crimen, un tipo de violencia personal muy directa. Pero acá en Venezuela veíamos que el uso de armas fue ahora muy reiterado y esto, bueno, a pesar de que acá hay toda una legislación, ¿ok? Y hubo una serie de políticas públicas asociadas al tema del desarme. Entonces, lo que podemos pensar es que, bueno, hay actualmente un menor acceso, podríamos pensar esto, al uso de armas de fuego. Porque además no necesariamente estaban asociados estos femicidios a agresores que pertenecieran a cuerpos de seguridad del Estado, ¿ok? Sino que eran hombres, o sea, que no necesariamente eran policías o eran partes de cuerpos militares que hacían uso de armas de fuego. Entonces, lo que podemos pensar es que, bueno, está ocurriendo un menor acceso a lo que son las armas de fuego y por eso se está haciendo mayor uso de lo que son las armas blancas o, bueno, ya el uso del cuerpo directamente como las manos o los golpes, ¿no? Ayme, cerremos la conversación con esto. Obviamente pendiente siempre de la actualización de los datos que ustedes están haciendo. Hay un aumento en los casos de femicidio en grado de frustración. ¿Hay alguna política pública inmediata que ustedes consideran que se debe tomar? Bueno, hay actualmente todo un tema que es un plan referido a lo que son las mujeres y en el cuarto vértice se está trabajando todo lo que es la violencia, pero más allá de un plan que se está implementando ahorita, al momento, creemos que es una problemática estructural que implica ir más allá, ¿no? Y siempre insistimos en la necesidad de que tiene que ser, no puede ser únicamente el Ministerio de la Mujer o los cuerpos de seguridad o el sistema de justicia quien se encargue de la atención a los casos de violencia porque tiene que haber un proceso de prevención. Y el proceso de prevención implica que tiene que haber todo un proceso educativo. Entonces aquí entra Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, entonces en escuelas, liceos, universidades tiene que haber un plan de prevención donde, bueno, a niños, niñas, adolescentes se le hable de estos temas, se le hable de los tipos de violencia. E igualmente el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información tiene un rol fundamental en campañas permanentes referidas a los tipos de violencia, referidas a cuáles son los números a donde se pueden hacer las denuncias, ¿ok? Y por supuesto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque incluso el Ministerio de Planificación se tiene que involucrar porque gran parte del presupuesto nacional debería ir al Ministerio que se encarga, bueno, de todas las políticas públicas dirigidas a la mitad de la población, que somos las mujeres. Entonces, como vemos, tiene que ser un plan macro. Perdón. Estamos escuchando con mucha dificultad a Aimé Zambrano. Bueno, escuchábamos a Aimé Zambrano, fundadora de Utopics, y en vista de este corte, pues seguimos avanzando con más de la agenda de entrevistas, 2 y 50 minutos de la tarde. Claves del presente Puntos de vista y análisis